Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a hablar hoy sobre el nudo de doble pescador. ¿Cuánta cuerda hay que dejar libre después de hacer el nudo, después de acabar el nudo? Tengo aquí cuerdas de 6 milímetros, de 7 milímetros y una cuerda con la que llevo prácticamente toda la vida, ¿vale? Y sigue exactamente igual que hace 15 años, ¿vale? Todos estos cordinos generalmente se emplean para hacer un anillo cerrado y hacer un prusik, para anillar un puente de roca, para unir dos cuerdas generalmente, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto soporta, si realmente el nudo corre o no corre, cuando traccionamos de él a su máxima rotura de la cuerda, si es capaz de aguantar o corre un poquito aquí, ¿vale? Las pruebas que he hecho son con un cordino, donde, ahora lo veréis, un cordino de 6 milímetros, donde dejo un centímetro de margen a cada lado, para ver si realmente el nudo revienta o rompe la cuerda antes, ¿vale? Venga, adentro vídeo. Nudo doble pescador puesto a prueba. Bueno, empezamos a hacer la prueba, empezamos a traccionar del cordino en anillo y hay varias cosas curiosas que tenemos que ver en este vídeo. Primero dejamos un centímetro nada más de margen después del nudo de doble pescador y vemos cómo la cuerda se va elongando hasta llegar hasta el triple casi de la longitud inicial del anillo. Vemos que la cuerda soporta en el anillo más o menos unos 1.000 kilos, por lo cual deberíamos sacar una conclusión de que son bastante seguros con un cordino de 6 milímetros para poder hacer en un puente de roca, abandonar y poder rapelar desde ese cordino, ¿vale? Tanto para Balacop como para puente de roca. Aquí vemos cómo revienta ahora a 2.104 kilos. Ahí pega el estacazo y revienta por la cuerda. El nudo no se afloja. Prueba concluida. Aquí vemos claramente cómo ha quedado el nudo, al límite de saltar. Pero ahí está, no ha saltado. Con sólo un centímetro de margen. Pues llegamos a la conclusión de que dejando 2 centímetros de margen después del nudo sería más que suficiente. ¿Vale? Un mínimo de 2 centímetros. ¿Es necesario dejar más de 2 centímetros? Yo creo que no. Pero bueno, hay gente que deja 4 o 6, demasiado. Pero bueno, ya habéis visto que con 1 centímetro no hay problema. Con 2 centímetros doble seguridad. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Venga chicos, un abrazo. A cuidarse.